hola amigos y amigas de youtube en este vídeo les voy a enseñar a preparar unos deliciosos sorollitos de maíz rellenos de queso al estilo boricua para preparar los sorollitos de maíz al estilo boricua vamos a utilizar harina de maíz yo voy a utilizar la precocida serían dos tazas de harina de maíz vamos a utilizar el queso de papa usted puede utilizar el queso de su preferencia un cuarto de cucharadita de sal una cucharada de azúcar aquí vienen dos cucharadas de mantequilla y dos tazas de agua ahora les voy a enseñar el proceso y 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 como pueden ver este es el resultado final de los ricos y deliciosos sorollitos de maíz rellenos de queso al estilo boricua espero que les haya gustado mi vídeo no olviden en suscribirse darle like y compartir será hasta el próximo vídeo